El edil del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Riguela, Damaso Aparicio, ha vuelto a denunciar el abandono del barrio del Ravaloche por parte del nuevo equipo de gobierno municipal. Una vez más, ha denunciado que, entre otros proyectos, el Parque de San Isidro continúa sin estar acabado y sin ser inaugurado. También responsabiliza al equipo de gobierno de la eliminación de la partida destinada a la construcción del centro de salud del Ravaloche, de los presupuestos de la Generalitat, así como de la pérdida de una escuela-taller destinada a la restauración ambiental del entorno de capuchinos. En este sentido, ha criticado el cinismo, ha dicho, del concejal de Fomento, Juan Ignacio López Vás, que afirmó que se debía a un boicot de los miembros del Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento. Este señor no puede escudarse en su mala gestión, en su dejadez, a la hora de gestionar su área, que en este caso estamos hablando del área de fomento, porque me consta que no ha hecho gestión alguna en aras de que estos talleres vinieran a Orihuela. No ha levantado un teléfono, no ha hablado con nadie de consellería. Del mismo modo ha criticado que en el paquete de inversiones previstas por el nuevo equipo de gobierno, tras las modificaciones presupuestarias aprobadas en el Pleno del pasado día 27 de octubre, solo se hayan contemplado 20.000 euros para el barrio, destinados a la reurbanización de la calle Torreta. Si eso no es dejar el barrio en el olvido, pues que salga el señor López Vás, concejal de Hacienda, y vuelva a echarle la culpa al Partido Popular, porque los que han aprobado esas partidas presupuestarias son ellos. También ha acusado al alcalde y responsable de seguridad ciudadana de incumplir sus promesas para mejorar este área en el barrio, donde denuncia que la actividad en el retén de la policía local se ha reducido a más de un 90% y donde, pese a las promesas de Guillén, no se ha puesto en marcha la policía de barrio. Hay que recordar que el barrio de Capuchinos, pues la labor de la policía local y la cercanía de la policía local y el retén en el que el Partido Popular puso un especial interés en que estuviera abierto y en el que quisimos, de alguna manera, que como mínimo hubieran de forma fija unos cuatro policías locales las 24 horas del día, ello evitaba, de alguna manera, la prevención de la comisión de cualquier tipo de ilícitos y la seguridad en los vecinos, pues queremos denunciar también que se está incumpliendo.